abriendo el juego. Buen día Alex, buen día Melvin, a la audiencia que día a día arranca sus mañanas con nosotros, de verdad que para nosotros es un verdadero placer de que ustedes nos den ese privilegio de arrancar su día y darle un toque dulce a las mañanas gracias a las French Toast Sticks de Wendy's, deliciosas tostadas francesas, crujientes por fuera y suaves por dentro, servidas con un riquísimo syrup, disponible de lunes a viernes de siete a diez y media de la mañana y sábados y domingos de siete a once de la mañana, el desayuno perfecto, usted que está en la calle, se puede parar en uno de los drive-thru para tener un buen día, es con Wendy's. ¿Cuáles fueron esos dominicanos que tuvieron un buen día en la jornada de este jueves? Bueno, el más importante de todos fue Juan Soto, cierre del inning número diez, corredor fantasma en la segunda base, Juan Soto en la caja de bateo, uno uno el juego de pelota entre los medias rojas y los Yankees de Nueva York y respondió otra vez Juan Soto con un con un batazo por el medio del terreno que dejó en el terreno un walk off que dejó en el terreno a los medias rojas de Boston en la victoria dos por uno de los Yankees de Nueva York, remolcada número ciento uno para Juan Soto en la temporada. También Jainer Díaz subió su promedio por encima de trescientos con una jornada donde se fue de cuatro tres con una carrera anotada para los astros, trescientos uno exactamente es el promedio de Jainer Díaz, receptor del clásico mundial. José Tena, calladito, teniendo muy buena participación, el novato de los nacionales de Washington, subiendo, está bateando trescientos ocho, ayer se fue de cuatro uno con un doble y empujó un par de carreras. José Mister Lapara Ramírez de cuatro uno con una anotada, pero se robó su base número treinta y nueve. Tiene que apresurar el paso para lograr el cuarenta cuarenta, le faltan seis cuadrangulares cuando quedan alrededor de dos semanas de temporada. Desde el montículo se destacaron Frankie Montaz que consiguió su victoria número siete, ahora tiene siete y diez, cuatro punto cuarenta y nueve de efectividad, pero ayer estuvo intransitable, seis entradas en blanco, solamente dos hits, dos boletos y ponchó ocho. Tremenda salida para Frankie Montaz para los cerveceros de Milwaukee. Otro que lanzó otra vez buena pelota, pero el bullpen le estropeó una posible victoria fue Franber Valdés, seis entradas y un tercio, cinco hits, una carrera, un boleto y ponchó seis contrarios. Esos fueron los dominicanos que tuvieron un buen día en la jornada de este juernes en las grandes ligas. Con esto saludamos al señor Melvin José Bejarán. Muy buenos días muchachos, buenos días al público de Abriendo el Juego, siempre un honor asumir este compromiso con ustedes y siguiendo con dominicanos. Yo creo que comenzando el programa uno tiene que resaltar lo que ocurrió ayer en el Palacio de Gobierno, el Palacio Nacional de nuestra República Dominicana, y es que Al Horford, para los que no lo sabían, le dieron la condecoración por la orden al mérito de Duarte Sánchez y Mella, y le fue impuesta por el presidente de la República, Luis Sabinader, mediante el decreto 513-24. Esta orden al mérito de Duarte Sánchez y Mella es la principal distinción concedida por el gobierno de la República Dominicana, y fue establecida un 24 de febrero de 1931 como la orden al mérito Juan Pablo Duarte, pero se le cambió el nombre al 9 de septiembre de 1954, y el jefe de estado le entrega esa condecoración a civiles y militares por servicios distinguidos. En el caso de Al Horford, él se convirtió en el primer jugador dominicano en el sexto de la NBA, que logra un campeonato, siendo de importancia dentro de ese campeonato, trajo el título aquí a la República Dominicana, y el presidente, de manera muy merecida, le otorgó esa orden al Horford en el Palacio Nacional. Horford se vio bastante emocionado, le dio las gracias al presidente, al gobierno dominicano, al pueblo dominicano también, por el apoyo, y yo he estado pensando, muchachos, si otros atletas de República Dominicana le han entregado esta orden, no recuerdo si a Félix Sánchez se le entregaron, pero lo más probable es que sí, por la grandeza de Félix, y lo que logró en Juegos Olímpicos, también siendo primer pionero, con la medalla de oro, aquella que consiguió la primera en 2004, pero lo de Al Horford ahora mismo, eso es algo muy meritorio, más grande, yo creo, de lo que mucha gente se imagina que se le haya hecho este acto en el Palacio Nacional, entregándole esta orden al mérito Duarte, Sánchez, y Mella, que se les otorga solamente a los excelentes. Yo lo que creo es que eso envió un mensaje contundente, no a la parte deportiva, sino a la sociedad de República Dominicana, sobre lo que representa la figura de Al Horford en la historia de nuestro país. Ya Melvin destacaba el hecho de que él fue el primer dominicano en conseguir un título del baloncesto de la NBA. Señores, la carrera deportiva que ha tenido Al Horford, ha sido una carrera ejemplar dentro y fuera del campo, porque cuando ustedes se ponen a ver lo que él representa para un equipo campeonable y campeón, lo que dicen sus compañeros de él, todo el mundo se enfoca en los 200 millones de Jalen Brown, de Jason Tatum, pero nadie habla del liderazgo de Al Horford, del ejemplo de familia que él representa, de lo que representa para la sociedad norteamericana. Ustedes se ponen a escuchar los principales programas de baloncesto y hablan del respeto que le tienen a la figura de Al Horford, pero si uno se va más atrás, señores, este hombre ganó dos campeonatos en el baloncesto colegial de manera consecutiva, este hombre le dio una muy buena carrera a su selección nacional, a la selección nacional de su país, y todo eso ha ido como acumulando un sentimiento de respeto en la sociedad, que yo creo que mucha gente quizás lo pasa inadvertido por un mal momento o una mala sensación que dejó la relación Al Horford selección nacional, que si bien es cierto, es importante, creo que todo lo que mencioné anteriormente es más importante que todo eso. Y a mí lo que me llama la atención es como la gente no hace una balanza para determinar los aportes que ha hecho Horford para el país y cómo coloca el nombre del país, la bandera del país en lo más alto, en el mejor baloncesto del mundo. Y digo que colocar una balanza porque ciertamente él ha podido manejar eso mejor, amor. Inclusive su llegada aquí al país pudo haberla manejado mejor, con la relación con la prensa pudiera ser mejor. Estamos totalmente de acuerdo, creo que todos en eso, pero al final del día, el comportamiento de Horford dentro y fuera de la cancha ha sido ejemplar. Melvin aquí puso un ejemplo hace unos meses, que eso a mí se me ha quedado tatuado, y es que si tú tuvieras un hijo, ¿qué atleta tú quisieras que él copiara el comportamiento? Oye, de los primeros nombres que tú tienes que mencionar en esa lista tiene que estar al Horford, porque tenemos muchísimos atletas en diferentes disciplinas, pero el comportamiento de Horford, sobre todo familiar, y dentro y fuera del terreno, repito, ha sido ejemplar, y eso yo creo que para mí tiene que tener más peso que cualquier mala comunicación o cualquier mal manejo que él haya podido tener con relación al tema selección. Yo prefiero hacerle poco caso a ese tipo de cosas externas y concentrarme en la grandeza de este hombre como deportista. Yo creo que mucha gente no comprende la magnitud de los logros de Al Horford, de lo que él significa para la República Dominicana. No sé si vieron las cuentas de la NBA, aparte de las cuentas de los Celtics, aparte de medios de Boston resaltando todo esto. Eso a mí, por lo menos, me llena de gran orgullo ver esas cuentas, cómo están cubriendo esa actividad, como si fuesen las cuentas de aquí de Noticias de la República Dominicana. Ellos han estado paso a paso con Al Horford, poniendo esas imágenes de esos momentos que son trascendentales los que él ha vivido aquí en República Dominicana. Cuando llegue en el avión que se desmonta con el título de la NBA, la clínica que estuvo dando por allá por la romana, ahora la visita al Palacio Nacional, le han dado una cobertura fuera de serie a Al Horford, y estos señores es más que merecido. La orden al mérito, Duarte Sánchez y Mella, se la dieron a él en el grado de caballero, porque hay varias calificaciones en esa orden al mérito, y ahí le entregaron pues a Al Horford una medalla con los rostros de los padres de la patria. Se le entregó también una especie de pergamino, fue lo que pude ver, para también completar este acto tan importante que contó con altas figuras del gobierno dominicano y y también del deporte porque ve al ministro por allá haciendo acto de presencia y la prensa pudo ir, pude ver en las imanes que pudo ir y pudieron hacerle unas cuantas preguntas más. Esa había sido como la crítica, las actividades anteriores, pero esta yo creo que con la prensa ahí en un momento más grande, digamos que va compensando un poquito la ausencia que hubo en principio de más participación para la prensa. Aparte del ministro estuvo la primera dama, la vicepresidenta, estuvo Juan Luis Guerra con su esposa y una de sus hijas, estuvo yo en Mazula obviamente, estuvo su esposa Amelia Vega y su madre Arelis. Tú sabes que también menciona a Tito Horford que estaba ahí. Ah, también Tito, sí, salió una foto con paliza y también salió Al Horford y ya ustedes saben. Hicieron un meme. Sí, la foto se echó viral. Tú sabes que de todo eso que tú mencionas ahí, increíblemente lo que más me llama la atención es la presencia de un coach de la NBA, o sea, la importancia que le dio la organización. Coach campeón. Claro, la importancia que le dio la organización al hecho de que uno de sus jugadores insignia, porque a pesar de que Al Horford no es el tipo que mete 30 puntos diariamente, no es el tipo que ala 20 rebotes, que reparte 15 o 20 asistencias, es el tipo más importante dentro y fuera del camerino. Entonces, eso te dice a ti el hecho de que un coach en temporada muerta se traslade a otro país donde se supone que él está vacacionando con su familia. En el avión del equipo. En el avión del equipo a la casa presidencial. Yo creo que eso envía un mensaje contundente para todo el que está allá afuera, quizás menospreciando lo que ha hecho Al Horford para nuestro país. Pero además, señores, todas esas obras que tú mencionabas, uno abre las líneas telefónicas y pide que solamente la gente de Puerto Plata, la Romana, esos lugares donde Al Horford hace actividades de mano de la NBA, puedan tener la oportunidad de llamar aquí y van a decir o van a testificar de cantidad de clínicas que hace Al Horford, de cantidad de aportes económicos que hace a diferentes fundaciones, de actividades médicas, de actividades deportivas en las que él se ve envuelto. ¿Cuál ha sido el común denominador? Al Horford no le gustan las cámaras. Él no permite que nada de eso salga, pero yo tengo testimonio de personas que han recibido muchos beneficios de parte de la familia Horford. Agrego que con y sin la NBA. Correcto. Son las actividades junto con la NBA que él viene al país y ofrece clínicas y hace ese tipo de cosas y otras son las actividades que él hace vía su fundación, vía personal. Esas son cosas que él hace también en esos lugares y en otros también, pero él no es un tipo de estar con cámaras y que lo estén filmando, dando una fundita. Ustedes saben que hay gente así, que incluso hay memes de gente con un celular y que para tirarse una foto y dando una limosna a una persona que necesita. Hermano, hasta que no está grabando la cámara, no entregan la funda. Él no es así. Claro. Él no es así y no le interesa eso. Y esta orden también se le ha entregado por su trayectoria completa, no solamente por el hecho de lo que hizo ahora, que ganó ese campeonato con los Celtics. Digamos que eso corona, verdad? Eso corona el acto que le estaban haciendo. Eso lo 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 certifica, lo confirma, como ustedes quieran decir, pero es la carrera completa y la carrera completa de Al es una trayectoria íntegra y exitosa en el baloncesto de la NBA. Ya eso ustedes saben bien la la gente que nos escucha lo que él ha logrado en la NBA, pero se agrega lo universitario, se agrega, por qué no, lo hecho con la selección nacional de mayores, que aunque muchos quieran denostar al Horford por sus no participaciones en años recientes, pero él tiene una historia en la selección nacional que está yo creo que con letras de oro, especialmente ese centro básquet que se ganó de manera invicta en Puerto Rico y además de eso, la excelencia que él ha tenido como ciudadano también, siendo un ejemplo, no metiéndose en problemas, siendo también alguien totalmente familiar, son cosas que se valoran para esta orden al mérito de Duarte, Sánchez y media, así que felicidades para los Horford en nombre de Abriendo el Juego. Bueno, hacemos con esto una pausa en breve, regresamos con más de Abriendo el Juego. En Abriendo el Juego.